Yo he dicho que Iris Varela, tachirense, nació en el mismo estado donde yo nací. O yo nací en el mismo estado donde nació ella, pero yo nací primero porque soy mucho más viejo que Iris Varela. Pero Iris es amante profunda del Zulia como Chávez. Es amante del lago de Maracaibo. Y uno que en todos estos años, desde que me vine al Zulia, desde... Bueno, desde que no tenía canas, pues estaba chamo, estaba joven. Uno ha aprendido a amar, a querer la gaita. Pero yo creo que Iris se le para al lado a cualquier experto en la gaita. Es bueno para que lo oiga León Magno, León Magno Montiel. Y sabe de gaitas, sabe de autores de gaitas. Las gaitas aquellas, las mejores cien gaitas del año, del siglo, que publicamos que algunos dijeron que no estaban de acuerdo porque hay otra mejor que esa. Bueno, Iris sabe los autores y las condiciones en que se escribieron la mayor parte de esas gaitas. El Zulia está agradecido de verdad con Iris Varela por este gesto de valor y de dignidad. Y porque ha tratado como seres humanos a las personas que están allí. Independientemente de que las conductas de las personas que están allí las rechazamos. Y el salvajismo con que han matado y agredido a algunos, lo rechazamos. Eso no lo acompañamos. Pero tenemos que tratar a las personas como nos manda la Constitución. Ella lo está haciendo. Y están saliendo de allí a diversos penales de Venezuela. Porque la situación de la cárcel de Sabaneta, bueno, era de verdad de extrema necesidad. Vamos a esperar porque los detalles los va a dar ella, que es a quien le corresponde. Pero apostamos a que sea exitoso. Y estamos articulando todo el trabajo. Ahí hay generales, guardias nacionales, oficiales de la policía, que no han dormido en las últimas 72 horas. Y ahí están, al pie del cañón. Y no es con la televisión, porque yo vengo de allá de adentro. Allá adentro, bueno, la cámara del propio sistema, de la propia Ministerio de Servicios Penitenciarios. Pero no es para la televisión. Es para el Zulia, profundo, denso y trascendente, que se está dando esa desocupación y ese desarme de la cárcel de Sabaneta. El Zulia, yo le decía, te ganaste seguro de los buenos compositores del Zulia con alma. Una gaita linda de agradecimiento, como es esta tierra generosa, por el trabajo que estás haciendo, por el trabajo que está haciendo Nicolás Maduro, por el trabajo que Chávez mandó para la seguridad, para la paz y para la vida de los Zulianos y las Zulianas.